¿Qué tal gente? Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo episodio de La Cuatro y Fuerza Programa de Pago.cl donde nos dedicamos a hablar, comentar las noticias de videojuegos de la semana Soy Snow, junto a mí en esta ocasión me acompaña solamente Metaru ¿Cómo estás Metaru? Hola, ahora soy una imagen en 2D Sí, una imagen en 2D Finalmente no se da solo la... Así es Bueno, esta semanita Nos vamos a centrar En conversar principalmente Nuestra experiencia De Gamer City Que se llevó a cabo en el Movistar Arena Pero antes de ello vamos a hablar de algunas noticias Solamente para no perder el ritmo Porque si no se van a juntar varias Así que... ¿Querés comenzar tú Metaru? La verdad, sí O sea, como tú dijiste Vamos a tener el enfoque en lo que es el Gamer City Pero pasaron bastantes cosas esta semana Que igual es importante mencionarlas Y como uno tiene ciertos vías Y uno no va a ser ajeno a esas vías Las noticias que están en esta semana Curiosamente son todas relacionadas a Sega Así que nos vamos a ir relativamente rápido La primera es que No sé si tú recuerdas, Pato Ese juego de gacha De waifus Que está bien usado hace un tiempo atrás Que iba a realizar Yoko Taro en colaboración con Sega Sí, me acuerdo Que se llama 404 Game Reset Bueno, en un stream que se realizó Hace relativamente poco Se dieron finalmente más detalles Sobre el juego Y también se entregó información De un prólogo Que vas a abrir como demo para el juego Que va a estar disponible Solo en Japón A partir del 25 de abril O sea, de este mes Y bueno, una de las cosas Que también se mencionó Aparte de, por ejemplo Quienes son los voice actors Que van a participar Todo eso Se dio una lista de todos los juegos Bueno, que la premisa de este juego Es que básicamente Sega es el controlador supremo del mundo Y una corporación maligna Y en este futuro distópico Y pez de Sega Y pez de Sega Han ganado como forma Y conciencia Gracias a que se fusionaron con una IA Ya Ya En el fondo Es igual que cuando ¿Qué pasaría si los barcos tuvieran Si fueran chicas de anime? Sí O los tanques fueran chicas de anime O los aviones fueran chicas de anime Etcétera O sea, básicamente Estos son ¿Cuál es el nombre? Ginkas Creo Esa es la palabra correcta Ahí alguien probablemente Me va a corregir En lo profundo de su corazón Claro Los juegos que van a salir son Altered Beast Columns Crazy Taxi Dynamic Cope Fighting Vipers Golden Axe Hang-On Pongo Space Harriers House of the Dead Thunder Blade Y Virtua Racing Junto con otros que ya se habían mencionado antes Como Virtua Cup OutRun Entre otros ¿Ya? La gracia es que dentro de este anuncio También se mencionó que va a haber colaboración Con otras compañías Que poseen arcades clásicos Como por ejemplo Bandai Namco SNK Capcom Y Taito Sí Así que Estaba leyendo el tweet Y dije Va ¿Cómo? ¿Cómo es el tanto el fanatismo Por la propuesta que dijeron Sí Dele Es que hermano Yo creo que Hay dos conceptos acá Que ayudan harto Uno Yoko Taro Sí Y dos Que esto Por ahora Es Por ahora Es exclusivamente un juego Orientado al mercado japonés Entonces Por eso hay Tanto interés En participar ¿Cachai? Ahora Aquí se mencionó Se mencionó Harto Que Hay Hubo Un trabajo Arduo En lograr Estas Estas colaboraciones Para complacer A Yoko Taro Así que Vamos a ver Si esto tiene Un lanzamiento Internacional Y Conectando con esa misma noticia ¿Por qué estamos hablando Tanto del mercado móvil? Porque Sega ha manifestado Ya hace un tiempo Que tiene un interés Bastante marcado En expandir Su El apartado móvil Que ellos tienen En este momento Y dentro de esas Intenciones Es que Esta semana Se dio a conocer Que Sega adquirió El estudio De Angry Birds Robio Por la cifra De 775 Millones De dólares Ahora Es Mucha plata Pero uno podría Uno se puede cuestionar ¿Por qué realmente Sega está comprando Este estudio? Y es porque Claramente Las proyecciones Que hay De El alcance Que tiene el mercado móvil Dentro del próximo año Va a ser de más del 56% Del mercado En general Onda El 56% Del mercado Del gaming En general Va a ser Móvil Ya está ahí Ahora ¿Qué sabemos de esto? Es que Robio va a pasar A ser parte De uno de los estudios Como Que forman parte De De Sega Y va a estar En control O sea Va a estar trabajando Directamente con Sega Europa ¿Qué puede significar Esto a largo plazo? Que probablemente Anotando lo que En la noticia anterior Ellos se encarguen De la distribución Y localización De los juegos Que salgan Del mercado Japrés Y lo manejen A nivel internacional Robio No por nada Es uno De los desarrolladores Más grandes Que hay a nivel Móvil Porque Angry Birds Muy Muy charcha Y todo eso Pero ellos Tienen ya prácticamente 10 años de experiencia En el mercado ¿Qué tal? Así que Eso Por el lado De Sega Interesante No es el primer estudio Que ellos adquieren También Y último Y por último Hoy también se anunció Que va a haber Un nuevo set De Lego Inspirado en Sonic Ahora No es el primer Ya habíamos tenido Un set De Sonic De Lego Así que Esto Ya es Es parte De De esta colección Lo interesante Es que Finalmente Este set Ahora consta De cuatro partes Los cuales Van a Obviamente No les voy a decir Que Estoy emocionado Porque en realidad Los set De Lego Son carísimos Son primitivos Incluso Pero En modo adulto Pero si se ven Bastante bonitos Porque hay Bastante Han expandido Bastante Como Los elementos De la colección Porque antes Era solamente Con un set Genérico De Sonic Y ahora Tienen Tienen Temáticas Tanto Con Eggman Tanto Con Sonic Tienen Algunos Incluso Parte De uno De estos Set Es Un pequeño Minijuego Un mecanismo Está El avión De Tails Y Tienen Una minifigura También Un set Exclusivo Para Amy Si ustedes No saben Que eres Amy Probablemente Este set No es Para ustedes No sé Exactamente Si esto Tiene Ya fecha De lanzamiento Y qué precio Va a tener Pero como les dije Los Santa Legos Usualmente Son prohibitivos Así que No A menos que Realmente estén Interesados Probablemente No les recomiendo Que vean el peso A menos que Quieran Enojarse Pero yo creo Que se están Acostumbrados No sé Pasando por el Super A ver las figuras De Mario De Lego Más o menos Deben rondar Por los mismos Precios Sí Muy probablemente Muy probablemente Así que Eso Igual son bonitos Los sets Tengo que admitir Las minifiguras También son muy bonitas Y es bacán El hecho también Que Lego Esté sacando Como más sets Inspirados En los videojuegos No hace mucho Vimos que Tenían Harto sets Basados por ejemplo En Marvel Y cosas por el estilo Y el hecho Que estén sacando Más sets Inspirados En Sonic También habla De que De nuevo La marca Está creciendo Harto Y se está consolidando De nuevo Lo cual es bueno Siempre es bueno Sí Considerando Que ya habían pasado Más de 10 años O sea Hubo un intervalo De 10 años Que la franquicia Estuvo Pero En la miseria Por decirlo No hablamos No hablamos No ¿Por qué No mejor pasamos Tus noticias Conversados Todo tiempo pasado En tiempo lejano Bueno ya Está bien Antes de continuar Que se me perdió La ventana Ahí sí Saluditos A Dibarra Que nos saluda Mucho gusto Uh Bueno Esta semana También Nos enteramos El día de ayer De que Nintendo Iba a realizar Un Nintendo Indie World Para la gente Que no sabe Los Indie World Son Estos streaming Que lanzan Relacionados Con los juegos Independientes Que se lanzan En la plataforma De Nintendo Switch Pues bien Dentro de todo Lo que vimos Estoy buscando La ventana Justamente Donde tenía Ahora sí Dentro de todo Lo que Anunciaron Porque justamente Hubieron Varios Anuncios Habían varias cosas Que ya habíamos visto Anteriormente Y principalmente Fueron fechas Pero aún así Es bastante bueno De rebasarlo Entre ellos Se encuentra El anuncio De Blastfamous 2 Título que Se encontraba Ya en desarrollo Y que finalmente Tenemos fecha Maldito Que me manda Desbloqueo De popups Bueno Dentro de las cosas No se habló De Sipson No se habló De títulos grandes Fue como Un Indie World Bastante chico Bastante enfocado En los títulos Quizás Más Más humildes Pero sí Hubieron Dos títulos Que se robaron La película Yo creo Uno Como tú dijiste Es Blastfamous 2 Sí Que se va a lanzar Para el periodo Invierno Y el otro Es Cyberfunk Sí Que finalmente Y bueno Entre comillas Entre comillas En el Indie World Pero también tuvo Su anuncio Oficial Aparte Tiene ya Feto lanzamiento Que es para El 18 de agosto Sí Así que Eso A mi parecer Son dos de los títulos Más fuertes Que se anunciaron Pero igual hubieran Otros títulos ¿Tienes ahí La lista De los títulos Que se anunciaron? Sí Mira Tenemos El Minicos Night Market Que es un juego De narrativo De simulación Lleno de minijuegos Y secretos Para explorar My Time As Sunrock Que es la secuela De My Time A Portia Playtap Que es como El Overcooked Pero es como Un Road Like Que se puede jugar Hasta cuatro jugadores Kills and Cuts Of Calico Que tienes que almar Como tu Tu kilt Los parches Y obviamente Ir acariciando Los gatos Y puedes personalizar Un timulador Desfrazada Ya Claro Y El spin-off De Crypt of the Necrodancer Que se llama Rift of the Necrodancer Este también Creo que Me irás a ser mencionado Como los títulos grandes Que se mencionaron Sí Principalmente Porque el diseño Está bastante llamativo Y Tiene minijuegos Al estilo de Rift of the Necrodancer Así que Vale la pena Echarle Una mirada También Sí También Mostraron Que Van a ver DLCs De School of the Lamp Alito to the Left Y The Shovel Knight Que se llama Possible Challenger Que Justamente van a ver Nuevos niveles gratuitos También Mostraron Animal Well Que es Un juego Creado por Chared Memory Que va a ser Metro Vibania Y tú controlas Una ranita Y que Es muy estilo De De Pixeland Simo Clock Un juego De puzzle Y acertijo Con 40 casos A resolver Y la clara Paradoja Temporal Es que Lo que hagas En el pasado Puede afectar Al futuro Lo más llamativo Es que Casi todo el mapa Que te muestran En blanco y negro Pero solamente Las pistas Que tú vas Descubriendo Están Las marcas En color Un juego Bastante llamativo El Teslagrat Que va a salir El 2 Y el Remastered Para La Nintendo Switch Chaus Over Loathing Que es un RPG Slapstick Que está hecho Puro carabato Me recordaron Muchos los juegos En Flash Si Que ya salió En su versión digital Y que En primavera Va a lanzar La edición En físico El Oxenfree También va a tener Su segunda entrega Los Sign Up Que sale El 12 de julio De este año Eso juego ya está Anunciado hace rato Si está anunciado Por eso digo Es el que tiene fecha Y otros títulos Como Paper Trail Little Kitty Big City Chance of Cenar Brotato Escape Academy Finance on Freddy's Security Bridge Que sale hoy Y justamente El Bombwatch Cyberphone Que sale el 18 de agosto Bastante piola Como dije En realidad Relajadito Bien Llinito de sangre Nada de Cilson Nada de títulos Como Indies Grandes Por decirlo de una manera Así que Todo relajado Igual esto es como El trimestral Que casi siempre Tiran Y muy posiblemente Para el periodo de julio Tengamos otro Indie World Y que obviamente Va a ser luego Del contenido Que vamos a estar viendo Durante el mes De la Summer Games Porque ya no es E3 Sí Exactamente No No Me deus Me deus Me deus E3 deus Sí Igual Siento que no perdimos Nada Pero para qué Vamos a patear Para qué le vamos a patear La tumba Ah claro Yo hoy Me perdí el E3 Porque no fui Lo último 40 años Para entrepegarle Que ya está muerto Sí Oye Bueno Eso fue lo del Indie World Ya hablamos de las noticias De SEGA Probablemente hay otras Noticias importantes Pero aquí Lo que nos convoca Este episodio En particular Es lo que pasó El fin de semana Sí El viernes Sábado Y domingo Sí Porque justamente Este fin de semana Se llevó a cabo Tal como lo dijimos Al inicio del programa El Gamer City El cual se realizó En el Movistar Arena Y Cuya particularidad Es que aparte de ser El primer evento De este estilo Que se presentaba Como un festival No podía decirlo menos También contaba Con la particularidad De los invitados Que eran grandes exponentes Entre ellos Nuestro queridísimo David Wise Amigo Personal Sí A esta altura Oye La banda Un 7 Akira Yamaoka Que estaban invitados Obviamente Algunos cosplayers Que Tengo que buscar la pauta Pero no lo tengo A mano Vamos con lo que vamos recordando Te tiro un Te tiro un Salvador Ahí Te hago la narrativa Ya ¿Qué pasó? Este fin de semana Como bien lo dijo Pato Tuvimos esta Gamer City Este evento Que se realizó En el Arena Movistar En todo el área En todo el terreno Del Arena Movistar Que fueron como 44.000 metros cuadrados Múltiples invitados Internacionales David Wise Akira Yamaoka También tuvimos A Tommy Tallerico Invitados A nivel de cosplay Que se quiera tener cosplay Algunos cantantes Internacionales También en el género Del trap Jugadores Internacionales La final de League of Legends De la liga latinoamericana La final de Free Fire Una final de Fortnite Y así Fueron sumando Muchas actividades También tuvimos Bandas nacionales Como Poker Project Estuvo Jastic También Estuvo Police Station Estuvo Lizeth Tan Simone Eri Singer Ay se me olvida Esta hora ¿Cómo se llama? Iris Pamela Calvo Etcétera Y tuvimos shows De lucha libre También Muchos están De no necesariamente Representantes De compañías De videojuegos Como por ejemplo Nintendo Playstation Xbox Pero si por ejemplo Compañías Que están Dentro del market Del gaming Como por ejemplo Omen de HP Tuvimos ¿Qué más? Lenovo Movistar Game Club Movistar Game Club Etcétera Te das cuenta Santander Que también es una Conocido También por su enfoque En el gaming Entonces Todas estas cosas Cachai Se convocaron Para que fuera un evento Que A grandes rasgos Uno lo podría Comparar Con lo que podría haber sido Un Lollapalooza De los videojuegos Algo así Ya Ya porque Digamos Dicho sea La mecánica Fue bastante simple Esto se dividió En tres días En los tres días Habían actividades Había un Habían múltiples escenarios Múltiples locaciones ¿Te das cuenta? Donde estaba este escenario principal Que era el Movistar Arena Donde se realizaron Por ejemplo Las finales De League of Legends Y escenarios paralelos O satelitales Que eran Donde se realizaban Por ejemplo Había un Básicamente Como un auditorio Donde se realizaron Los shows De lucha libre Había un escenario Secundario Donde se realizó Por ejemplo El show De David Wise Etcétera Entonces Esto todo Anunciado hace mucho tiempo Nosotros vinimos hablando Hace cierto rato Cachai Que se venía la anticipación Porque Que iba a pasar En la primera vez Etcétera Etcétera Ahora Han pasado Aproximadamente Tres días Desde que ya terminó El evento Entonces Ahora ya Después de haber hecho Todo lo que fue Un análisis Haber recuperado la voz De hecho Yo hasta el día de ayer No tenía voz Porque Que verdad Yo hasta ayer Estaba en modo zombie Inclusive la vega Estaba tratando De recuperar fuerza Y recién Como que ya Como que de mayor Ánimo Voz seguro nomás Si Acá es importante Lo que queremos hacer Igual es también Como un análisis De lo que fue el evento Vamos a hablar De lo que fue Nosotros estamos Rubiendo el pago Hay que hacer Lo bueno Lo manco Y lo charcha ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque si bien es cierto El evento En el gran esquema De las cosas Fue muy bueno Fue una muy buena Esperanza Hubieron muchos Muchos temas Que de verdad Para lo que uno Puede decir Que fue una organización Que tiene mucha experiencia Como lo es Bizarro producciones No podrían haber pasado Y no tenían por qué Haber pasado Muchos errores No forzados Ahora Pato Tú tuviste la experiencia De prensa Tú tuviste quizá La experiencia Entre comillas Más privilegiada De los dos Porque tú tenías Por ejemplo Acceso a información Obviamente no te voy a decir Que la divulgue Pero sí información Que estaba haciendo Que tenía un Un tema mucho más directo Que lo que fue para mí Que yo estaba Fui simplemente como público Ahora Sí Hubieron situaciones Que Podía decirse Que sí eran De acceso público Y otras no tanto Pero aún así Ahí nos vamos a ir comentando Ya Partamos Partamos por lo bueno Sí Partamos por lo bueno Y claramente Y claramente Lo mejor acá Del evento Yo creo que Habla por sí solo Que son los invitados Sí Sí Definitivamente Los invitados Los artistas Que se presentaron Internacionales Obviamente Tengo que rescatar Todas las presentaciones Que se realizaron Y en esa parte Bizarro Creo que Se nota ahí Dónde está su Expertise Que son En las presentaciones Absolutamente Porque Claramente Cuando se habló Acá De que esto Es un evento Que está enfocado Tanto a la música A la celebración De la música De videojuegos Y a los videojuegos En general Todos los que estuvieron En el escenario 2 Que tuvieron El shoot De David Weiss En el escenario Donde estuvo Akira Yamaoka Dieron fe De que la presentación A nivel técnico Fue impecable Desde la calidad Del audio Hasta la presentación De las pantallas Del material Que acompañó Los trabajos El juego de luces Te das cuenta La puntualidad Con la que partieron Los shows El show Estaba anunciado Para 10 Para las 4 Y 10 Para las 4 Estaba partiendo El show Ahí Hay que De verdad Cachai Y más allá De como De los buenos Que fueron los invitados Hay que Mencionar Que a nivel De organización A nivel de cronograma En esos elementos Todo funcionó Pero como reloj Y fue Refrescante Que si tú sabías Que un show Partía A tal hora A tal hora Partía Fueron muy pocas Las instancias Donde las cosas Se atrasaron O que partieron antes Y en ese sentido Fue todo muy bacán Y de hecho Mucha gente Se dio cuenta De eso En el show De David Weiss Que Toda la gente Que estuvo El sábado En el show De David Weiss Después aprendió Que había que llegar Mucho antes Al escenario 2 Para poder estar Lo más cerca posible Del escenario Para el show De Akira Yamaoka Hubo Esperas De una hora Gente esperando Una hora Una hora y media Antes de que ese show Partiera Si definitivamente Porque como partió Puntual Y muchos Estaban rondando Dentro de las actividades Llegó al tiro La gente Creo que David Weiss Fue Uno de los shows Más esperados Del día sábado Sobre todo Porque había Muchos fanáticos Que fueron al Mid and Grid Hubieron mucha gente Que asistió Para poder Que le firmaran Cosas Y por lo mismo Eran unos platos Fuertes Y se notó La masividad De la asistencia Porque quedó chico El escenario El escenario 2 Si Si Absolutamente Y la masividad Yo Hablaba con gente Que me decían Que fácilmente Tienen que haber Habido unas 2000 Personas Solamente en el escenario 2 Solamente para el show De David Weiss Y para que De la llama Que probablemente Hubo más Y era difícil Estar ahí Como público Y poder tener Como una Una percepción De cuánta gente había Porque obviamente Está ahí ahí Rodeada de toda la gente Y no podía ir ver Solo cuando después Se muestran por ejemplo Fotos panorámicas O las fotos Las mismas fotos Que sacó Yamaoka Del público Y de verdad Es difícil Describirlo Si no estabas ahí Pero si te dicen Que habían 4000 5000 personas En ese momento De verdad Las habían Y yo lo creo Al 100% Eso por un lado Otra cosa Que yo quiero destacar Mucho del evento Y que de verdad Yo creo que Mucha gente Estuvo muy agradecida Es que El hecho De que se hiciera Un espacio tan grande Finalmente Mató El problema Que había habido En eventos En el tiempo De que Literalmente El tránsito Y la La cantidad De actividades Y cosas Para hacer En el evento Era enorme Y de hecho Era tanto Que tú Genuinamente Tenías El mismo problema Que lo de la palusa Tenías que saber Elegir Hacías compromisos Si ibas Si ibas a un show Efectivamente Ya no podías Ir a otro Si estabas En una actividad Ya no podías Ir a otro Quizás Las únicas Filas Que se veían Durante el evento Eran para Activaciones Concretas De algunas marcas Como por ejemplo Había de KFC Que tenían Algunos Concursos Free Fire Que también Tenían Algunos Concursos Etc Santander Donkey Que estaba Sabori ahí También metido Y obviamente Los que indicábamos Que estaba HP Omen Con HyperX Estaba Red Bull Que también está Con algunos Booth Y también Lenovo Como te digo Uno podría Yo sé que ha habido En algunos comentarios De gente que decía Pucha No estuvo Nintendo No estuvo Xbox No estuvo Sony Todo lo asunto Pero Si uno se pone a pensar Realmente Y basándose Las experiencias De otras presentaciones Como por ejemplo En FestiGame Que de hecho Va a ser inevitable La comparación Cada vez que se han presentado Estas marcas En festivales Como En lugares como FestiGame Ha sido solamente Para mostrar demos Y nada más No es como que haya Lanzamiento Han sido Contados con los dedos De la mano A lo largo de los años Cuando no ha habido Lanzamientos de juegos Así En Chile ¿Te das cuenta? Porque de nuevo Al final Se notó que La temática Del evento La temática De la experiencia En general Fue Vivir Los videojuegos Más que por ejemplo Un acceso anticipado A Por eso tuvimos Una final De League of Legends Que de hecho El día viernes Creo que fue Una de las actividades Más grandes Que hubo ¿Te das cuenta? Por eso por ejemplo Los dos conciertos Que hubieron Sábado y domingo También fueron Las actividades Con más público Que hubo ¿Cachai? Estoy dejando De lado Lo que fue Baby Beer También Porque eso también Fue un show gigantesco Hermoso ¿Te das cuenta? Y hermoso ¿Te das cuenta? Mucha gente Yo creo que No conocía A Baby Beer Hasta ese momento Y lo disfrutó Y la intervención Que hubo después También para el día domingo Cuando hubo Este show De lucha libre También En el que participó También Maravilloso Los Meet and Greet Te das cuenta Que también funcionaron Bastante bien Sí Salvo por el de Que lo vamos a comentar Después como Con las cosas Charchas que pasaron Pero en general Yo creo que Todo lo que se puede rescatar Es de que El evento funcionó Sí Definitivamente Funcionó Funcionó como A nivel de temática Funcionó A nivel de experiencia Funcionó A nivel de logística Te das cuenta Nunca tú estuviste En un punto Donde por ejemplo Tú dijeras Pucha Faltó comida Faltaron baños No podía pasar Tuve que hacer miles de filas ¿Cachai? Incluso apañó hasta el clima Porque Para el fin de semana Estaba pronosticando Estaba pronosticando Que iba a ser mucho frío Y realmente Por suerte Hubo un clima Muy agradable Que yo creo que Todo el mundo Pudo crecer Que quizás Incluso estuvimos Hasta con el miedo De que lloviera Y por suerte No pasó Que eso yo creo Que hubiera sido La tragedia más grande Para un evento Que tuvo un énfasis Al estar al aire libre Claro ¿Te das cuenta? Sí Entonces Fue como que dentro De todo lo que Se había propuesto O por lo menos Lo que nos intentaba Mostrar Se dio Entonces Genial Es una propuesta Completamente distinta A la que nosotros Estábamos acostumbrados Yo creo que El gran ganador Aquí Es que Por primera vez Para nosotros La gente La gente El público El público Al fin pudo disfrutar De cómo debería ser Un evento En el Movistar Porque La única otra oportunidad Que nosotros Como temática Ñoña Que tuvimos Fue Con Super Japan Expo Y fue una experiencia Olvidable No, no, no No, y de hecho Qué bueno que tú lo mencionas Porque El haber diseñado el evento En torno a todo el área Del Movistar Yo creo que Solucionó uno de los problemas Más grandes que había Y que existió Por mucho tiempo En el tema De los eventos Ñuños Grandes Te das cuenta En la escala De los eventos Ñuños Que existe en este momento Que no hay espacios En Santiago Para hacer ese tipo De convenciones No lo hay No, no lo hay Te das cuenta Porque El último El espacio más grande Que existía hasta este momento Era el espacio Resco Y el espacio Resco Claramente Ya está Completamente Sobrepasado Porque Lamentablemente Por la naturaleza De ese De ese local Una de dos O hay mala locomoción O Hay La distribución De los espacios No se da Para que Realmente La gente Pueda disfrutar Más allá De un par de pasillos Encerrados Siempre había Problemas de comida Siempre había Problemas de De acceso Porque lamentablemente Para poder llegar Al espacio Resco Tú tenés que cruzar Todo el estacionamiento Hay poca Hay poca Accesibilidad Para la gente Que no llega en auto En fin Es un tema Es como que El Movistar Arena Es el lugar Más amigable Para poder acceder Al público En el sentido De que Es una comunicación Muy central Bacán ahí Que nos está siguiendo Ahora Vistor Hugo Oye sí Saluditos A Vistor Hugo Que también nos acompañó Dentro de este Fin de semana Que estuvimos Como prensa Oye Y para ir Como cerrando De las cosas Fuera Yo creo que Hablamos de las presentaciones Hablamos de los invitados Hablamos de los meet and greet Hablamos de la experiencia general De la distribución Y de la logística ¿Te das cuenta? Y hablamos También probablemente De Las mismas Las pequeñas experiencias Y actividades Que habrían dentro del evento Yo creo que Uno de los Dice que no nos conoce Así que no Está haciendo la desconocida Inmediatamente No sé por qué estoy aquí Soy un bot Hip hop Claro Ya Entonces Para resumir Todo lo que tenía que funcionar Funcionó E incluso Los problemas que hubieron Quizá el primer día Que eso Fueron Específicamente Los problemas de ingreso Entonces Se fueron solucionando Se fueron solucionando Durante El desarrollo De El sábado Y el domingo Por ejemplo El viernes ¿Te das cuenta? El viernes El gran problema que había Es que Bueno Como el ingreso Era a las 3 de la tarde Hubo una fila Bastante larga Se ha hablado de que Había 30, 40 Y hasta 50 minutos De espera Para poder ingresar al evento Pero ya El viernes El sábado Y el domingo Con las puertas Que se abrieron Más temprano Ya tú podías llegar A eso de las 12 A la 1 Más menos Y ya Prácticamente No había fila ¿Te das cuenta? Entonces Se subsanó también Por ejemplo Sí Ya se subsanó Todo el problema De Del acceso Por ejemplo De los cosplayers Etcétera Etcétera Entonces En ese nivel Todo estuvo Bastante controlado Todo estuvo Bastante bien Y la Organización Pudo Saber responder Ante Esos problemas En específico Y eso Creo que Ese es uno De los Uno de los Puntos positivos De los que se puede Hablar del evento Ahora Lo único malo Lo único malo De todo lo positivo Que hubo bueno Es que Efectivamente Habían tantas cosas Para hacer Que de verdad Tenías que hacer El sacrificio O ibas a hacer Una cosa O ibas a hacer Una otra Porque De verdad Chocaban Algunas agendas Sobre todo En los shows Chocaban Algunas agendas Y si tú Te ibas por un lado Ya sabías que Saber que no ibas A poder disfrutar La otra Tenías que hacer así Sí, mira Esa es Diría que es Un problema Más que algo malo Porque lamentablemente Es el costo Si tú presentas El formato De tu evento Como un festival Que sí o sí Vas a tener que hacer Sacrificios Y el público No estaba acostumbrado A eso No estaba acostumbrado A eso El público Yo voy a tener Yo voy a tener Como detalla Yo le decía A los chicos De buquería Y todo el asunto De que Y tú Que yo también Leí de la raja escuela Me voy a seguir en eso Pero Era tan Era tan Nostálgica La experiencia De caminar Alrededor de la arena Movistar Que yo de verdad Me acordé De los tiempos Cuando caminábamos Alrededor de Planetario Y Satch Sí Incluso Estaban hasta Los pastos Incluso La naturaleza Del local Daba el espacio Para que si tú Realmente querías Sentarte Descansar Había donde Sí Yo creo que Esas cosas Son lo que Hizo de que Este evento Por lo menos Te hubiera Esa misma experiencia Tal como dijiste Nostálgica Que estábamos Acostumbrados Cuando eran Los eventos Hace más de 10 años No sé si porque Ya era mal Nostálgica Por dar Vuelta Buscando Que hacer Y caminar Pero más que nada Yo lo decía Por el hecho De que El evento De nuevo Era tan grande Y había tanto espacio Y había tantas actividades Para todos Desde los cabros chicos Más chicos Más ratas Hasta el viejo Que iba a ir A enojarse Porque iba a ir A llorar Porque Estuvo sumida en grito Y todo el asunto ¿Te das cuenta? Entonces Siempre había algo Para todo el mundo Sí Más eventos con pasto Más eventos con pasto Ahora Eso es para cerrar Todo lo bueno Que hubo de De Lo bueno Ahora Hablemos De lo De lo manco De lo charcha Lo charcha Lo que de verdad Fue Fue Penca Sí Sí Mira yo creo que Uno de los grandes problemas Que tuvo Este evento Yo creo que al final Va a quedar como Lo que no debería Volver a pasar Nunca más Ojalá Se quiera De echar Una segunda iteración Es el tema De la comunicación Sí Definitivamente Fueron los grandes problemas Que tuvo este evento Y podemos ir resumiendo Desde antes del evento Y durante el evento Sí Después del evento Lo que estamos viendo ahora Lo primero fue que Ellos Como organización Apelaron mucho A que La gente Se iba a mover Con los influencers Y eso se notó Porque en la promoción En la misma Previa Que se hizo Del evento Me refiero al evento De lanzamiento Que realizaron Invitaron principalmente A la gente Que tenía Números Y El Digamos que Casi todo el target Era justamente Atraer A ese público Más joven Que El que Te pasa Más metido En redes sociales Que Quiere interactuar Con la gente Etcétera Pero Los eventos De peso Eran para El otro target Eran para El público Más joño En general Los que Disfrutan de la música Disfrutan del contenido De videojuegos Y para ellos No se les hizo Tanta difusión Sí Yo creo que Es cierto Yo creo que Y que bueno que aparte Estaba mencionando El tema de la información Y de la distribución De la información Y el uso De los canales Porque Vayamos cronológicamente El primer problema Que hubo A nivel de Información Fue Que Se anunció Que iba a haber Meet and Grits Para ser Algunos de los invitados Del evento Pero se esperó Hasta Muy tarde Para anunciar Los precios De estos Meet and Grits Precios que después Se tuvo que cambiar Y rectificar Y se esperó Hasta muy tarde Para anunciar Por ejemplo Cuando iban a ser Estos Meet and Grits Los horarios Y los lugares Sí Esa información Cayó en la última semana Y eso fue De global Onda Casi todas las actividades Fueron anunciadas En la última semana Y no Incluso ¿Cuál fue el problema? Que Esto más encima Tuvo repercusiones En el mismo día Del evento Porque Si bien es cierto Existían los Meet and Grits Casi todos los Invitados Tuvieron un panel Extra ¿Cachai? Que era como abierto Al público Y esos paneles Se anunciaron Literalmente Horas Antes de que se realizaran Incluso minutos Antes de que se realizaran Ahí hay un detalle Sí Ahí hay un detalle Antes de que continúe Esos paneles Esos paneles Que ellos Habían anunciado Inicialmente Fue anunciado A la prensa Con los horarios Pero esa información No podía ser divulgada Para nada Hay una información Que justamente decía Que estaban bajo BNDA Y no podían ser difundidas Porque ellos Iban a entregar Esa información Y nunca Le entregaron No Absolutamente No Y de hecho Fue bastante Problemático Mira Hablemos De nuevo Estoy hablando Oye Un saludo Para los chicos De Artras Digital Que también estuvieron Ahí presentes En el evento Ellos también tuvieron Un momento Ellos sufrieron Gran parte De los problemas Que tuvieron A nivel de gestión De comunicación Pero mira Estamos yendo Así como cronológicamente Hablamos Hablamos de unos puntos Uno de los problemas Fue la información Que no solamente Se dio Por el tema De las redes La distribución De la información Sino que también Cómo la información Era entregada En el evento Había un mapa Al inicio Del evento Pero ese mapa Nunca se liberó Al público En las redes En las redes El día previo Entonces la gente Llegó al Movistar Y no sabía Dónde Estaban las cosas Esa información Lo publicaron Justamente El mismo día Del evento Y lo peor de todo Yo dije Este es un problema Netamente De cómo Entregaron la información Porque Los escenarios Los teníamos enumerados Como el principal Y luego Nombraron como Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4 Y después Le pusieron nombre Entonces estamos Oye ¿Qué onda? ¿Dónde está El bosque escondido? Ya Acá en un bosque oculto Genial Pero ¿Dónde ¿Dónde está esto? ¿Dónde está esto ubicado? Porque esto Me va a ver En mi escenario 2 Es que es el tema De nuevo Para hacer un evento gigante Como este Que de nuevo Se hace paralelo Con lo que es Lollapalooza Toda esa información Es vital Porque tú De nuevo Si tenés que planear Dónde voy a estar A ciertas horas Y poder planificarte A qué actividades Querís tener Tenés que saber Dónde tenés que ir ¿Cachai? No podí Entregar la información El mismo día No Porque incluso Incluso Aunque no sea por eso ¿Cachai? Un saludo también A Sven Que también hay En cierto Es que es bueno Que estés bien Acá en el chat Porque también Vamos a hablar De un saludo Saludito a Sven Que También Fue uno de los grandes Afectados Dentro de lo que Fue la actividad Pero Sigo Mira Volviendo ya Terminamos el tema De la información Piensa En la gente de región Que estaba viajando Que tenía que programar Sus tiempos Y que de verdad Necesitaba saber Por ejemplo Si iba a poder Asistir a un panel Si iba a poder Ir a asistir a un escenario Si iba a poder Asistir a un show Que derechamente No conoce el Movistar Entonces no tenía Pico idea De cómo saber Dónde estaba El escenario 2 Que de no El escenario 2 No estaba asociado Absolutamente Ningún espacio en particular De todo ese terreno Entonces ¿Cómo iba ya a llegar? Si yo te decía Si tú El escenario 2 Es donde está El escenario El bosque oculto ¿Y dónde chucha Queda esa weá? ¿Cachai? Entonces Era casi como Que el viernes Mucha gente Fue a hacer reconocimiento De sala Claro Y la gente Que pudo ir el viernes Porque hay otra gente Que fue el sábado Y ahí empezó A hacer reconocimiento Sí Entonces por eso te digo ¿Cachai? Hay mucha gente Que se quedó Ya va a ser Un tema ¿Cachai? De que mucha gente Durante el día sábado Se enteró A última hora Cuando fue La que David Hater Hizo un panel Para poder Ir a participar Y se quedó Sin poder participar Porque se tenían que ir Porque aparte Hicieron el panel A las 9 de la noche Entonces No podías ¿Cachai? No tenía acceso Sí Entonces Esa Y no Y espérate Ya Y de nuevo Eso fue En relación a las redes Porque de nuevo El acceso a la información Durante el evento Era exclusivamente A través de lo que Ellos publicaban En sus redes Claro Demuestro un poco Pero por ejemplo El tema del día viernes Que hubo harto ruido Y después por lo menos Se mejoró un poco Ese tema Es que Había información De las cosas Que no podías llevar Al evento Y esa información Lo publicaron Como una hora Antes De que iniciara Y había gente Que ya estaba viajando Y estaba viajando Con las cosas Por ejemplo El tema de que Cosplayers Viajaban con props Que no eran permitidos Por ejemplo Armas Cosas así Que eran de utilería Pero aún así Lo mostraban Y decían No, no pueden ingresar Con eso Porque estaba dentro De la clasificación Que no deberían entrar Gente que iba Con cámara fotográfica Y después dijeron Que no pueden ingresar Con cámara fotográfica Temas de las mochilas Que habían dicho Que las mochilas No podían ingresar Y después aclararon Que no Bolsos grandes No pueden ingresar Pero sí mochilas Personales Pero ese tema De que hubo Como una hora Que se publicó El tema Que fue el acceso Como a las 3 de la tarde Del día viernes Y a las 2 Lo habían publicado Y no un día antes Que era como lo obvio De que ¿Qué no puedes llevar? ¡Bum! Esos son errores No forzados Que no No había ninguna razón Para no usar eso Tan encima ¿Cachai? No había ¿Cachai? No había necesidad de No había ninguna razón lógica Para haber hecho eso Más allá de que Se me olvidó Pero claro Son cosas que Empezaban a acumularse Iban a quedar como al debe Y hubo que eran más De esos tipos de situaciones No y por suerte De nuevo Por suerte El día sábado Eso se solucionó Porque de nuevo El día sábado Era el día de peso De todos los cosplayers Y todo lo asunto Entonces eso La organización Pudo de nuevo Pudo enmendar el camino Y arreglar eso al tiro Pero El problema más grande fue Por lo menos Para los cosplayers Que habilitaron El acceso Por Por Vuechef Creo Para que pudieran Acceder al cosplay Y pudieran revisar el material Pero igual Hay mucha gente Que no sabía Que tenían que ingresar Por Vuechef Y llegaba Al acceso De ver la platea ¿Cachai? Y tenían que darse Toda la vuelta Y darse toda esa vuelta Por el parque ¿Cachai? Con todas las cosas Créeme No es nada agradable Porque tenéis que dar Toda la vuelta Rodear todo ¿Cómo se llama? Rodear todo Fantasilencia Y después caminar Son por lo menos 30 o 40 minutos Caminando De verdad Eso Todo eso Era súper evitable Y eso incluso ¿Cómo lo podías evitar? De nuevo Hablando con temas De inscripción ¿Cachai? De que tú te llegaba Un newsletter ¿Cachai? Que te informara Ya Si tú eres cosplayers Inscribirte acá Porque de nuevo Ellos hicieron un censo Y recopilaron La información Y tenían acceso Por ejemplo A qué tipo de Presencia Va a tener la gente Dentro del evento Por ejemplo Son ideas De cómo podías Solucionar esos problemas Y de nuevo No es tan complicado Es un tema Simplemente De un error No forzado Ahora Y para terminar El tema de la comunicación Yo creo que Otro de los problemas Más graves que hubo Fue de que Obviamente Estás en el evento Y tu instinto natural Te llama A acercarte al staff A preguntarle Dónde está algo O cómo se hace esto Y dónde está esto otro Y de verdad El staff No tenía idea Los guardias No sabían Dónde estaban las cosas El staff El staff de Punto Ticket No sabía dónde Estaban las cosas Etcétera Etcétera Sábado y domingo Eventualmente Como que La gente Cachó Que eso era un problema Y pusieron a gente Diciendo Oye ¿Quieres ir a alguna actividad En particular? Y todo el asunto Ya puedes ir allá Y todo el asunto Pero de no ¿Dónde está el escenario 2? No sé ¿Dónde está el acceso al VIP? No sé ¿Cachai? Incluso la misma gente Y tú Tú que fuiste como presa Yo creo que tú lo viste Mucha gente que iba Por parte de la producción Iba por parte de la gente Como por ejemplo De staff Así como influencer Y todo el asunto ¿Nunca se enteraron Que había un sector VIP? No No Yo creo que Esa es otra De las grandes falencias Que me voy a hablar Un poco más adelante Que es justamente El tema de las entradas VIP Pero Ahí nos estamos notando un poco Pero sí Uno de los problemas Que hubieron Fue que Muchos de los guardias Que estaban presentes Se le habían dado Ciertas instrucciones Que era el tema De la pulsera Que dicen que Esta pulsera Permiten acceder A ciertas partes Y otras partes no Lo cual Igual Es sumamente Apreciable Habían cosas Que a nosotros No nos gustó tanto Por ejemplo Que para el acceso Que teníamos A la sala de prensa Teníamos que darnos Una vuelta completa Porque el acceso Más corto No permitían Que ingresar A prensa Y era como Pero Abajo que yo tengo Que asistir No No podés Tenés que darte La vuelta Y como que Ya bueno Entonces igual Como hubo Un cierto estilo De segregación De accesos Que eran Sumamente Obviables Había otros Que sí Que eran necesarios Pero Principalmente Los que eran Como Dentro del acceso Principal Era como Super innecesario Hacer Ese tipo De segregación O sea Mira Al final Al final del día ¿Cachai? Eso quizá Podríamos anotarlo Como dentro De lo negativo Los guardias Hicieron su pega Sí La hicieron Y estaban presentes Tenías un problema Y los guardias Estaban ahí Y los guardias Hicieron respetar Claramente Todos los accesos Y de verdad Mucha gente Yo creo que fue Muy poca O casi marginal La gente que logró Como Colarse A algo A algo raro Porque de verdad Los guardias Pero donde Los guardias Nunca estuvieron Fue En los meet and greet Especialmente En el tema De por ejemplo Lo que pasó Que era más informal Que era el meet and greet De Tarin Que por ejemplo Ahí es donde Genualmente La gente Hizo Hizo filas ¿Cachai? Hizo temas De Hubo gente que estuvo Parada ahí Horas Horas Para conocer a Tarin ¿Cachai? En un ambiente Que básicamente Era una fila Para que la gente Pudiera ingresar Y todo el asunto Sí La gente Es popular Sí No había Control No Después tuvieron Que colocarlos Obviamente Aprendieron De ese accidente Que tuvieron Pero sí Era uno De los De los platos Fuertes También El cosplayer Pasaba que había Mucha gente Yo digo De experiencia Personal Que tuvimos ahí Había gente Que preguntaba Así que Con su entrada Que era normal Podían tener acceso De esos meet and greet Porque el cosplay Habían dicho Que ese meet and greet Eran gratuitos Y no era así No Porque Por eso te digo Los guardias Cambian poco Y nada sabían Porque no No es que los guardias Tengan que saber No Todo eso se solucionaba Entregándose información Oportunamente ¿Cachai? Y de nuevo Había muchos guardias ¿Cachai? Había mucha seguridad En el mundo Sí Pero por ejemplo Habían guardias Que lo habían ubicado Solamente un sector Y no sabían La distribución del mapa Entonces estaban enfocados En su sector Y había gente Oye ¿Dónde se va a realizar Esta actividad? Y lo guardias Ni idea Ni idea Porque no No tienes por qué saber ¿Cachai? Entonces De nuevo ¿Cómo solucionar Y todas esas cosas? Fácil Liberar un mapa Un mapa Que la gente Pueda ver En su celular Y con un cronograma Claro ¿Cachai? Que te vaya informando Dónde y cuándo Saben hacer esas cosas Ya sea porque sea Un map Una imagen O porque derechamente Sea No sé Una aplicación Si quieres ponerte Más fancy ¿Cachai? Y eso Genuinamente Agregaría Otro plus A un elemento Que de verdad Es el que le utiliza Por tener muchas actividades Muchas distribuciones De espacios Etcétera En fin Sí Ahí Como experiencia Que nosotros tuvimos En el MacFex Con PokéLuz Lo mismo Gente que estaba Organizando Inclusive el staff Tenía una aplicación Llamada Guidebook Que es una aplicación De terceros No es de ellos Pero ellos Por lo general Suben ahí El cronograma Con todas las actividades Para que tú Puedas organizarte E indicaban La zona Donde iban a estar Y obviamente Con un mes De antelación Habían liberado El mapa De cómo tenían Distribuido todo Aparte Allá En todo momento En todos los lugares Habían mapas Estás aquí Estás ubicado acá Entonces Era muy fácil Ubicarse Y si no Por lo menos Siempre iba a haber Alguien del staff Diciéndote Esto se va a realizar Allá Entonces Era cosa De estar preguntando Y claro Eso es porque El staff Estaba organizado Ellos saben Perfectamente Dónde está cada lugar Y aparte Que el evento Lleva años Así que Ya Ya Ahora Matando el tema De la información Matando el tema De la información Pasemos al otro Gran problema Que hubo Que es el problema De las entradas Específicamente El problema De las entradas VIP Específicamente El problema De Aunque si bien es cierto De la información De lo que implicó Estas entradas VIP Gamer City Anunció Bastante temprano Sus invitados Se abrió Muy temprano Una preventa Yo lo sé Porque yo Compré Como casi De las primeras Preventas Que hubo Y El tema No fue tanto Los precios A pesar de que Si cuando Por ejemplo Se nos permite Engrir La distribución Etcétera Pero El tema fue Para la gente Que tenía una entrada VIP Que Dicho sea De paso No era Una No era poca plata No No tengo los precios A mano Pero Si claramente Si una entrada Estaba por ejemplo Costando 20 lucas En un día La entrada VIP Costaba 30 35 Ahora ¿Cuál fue el problema De estas entradas VIP? Es que de verdad La gente Asumió De nuevo Debido a la falta De información Y de la claridad De la información Que implicaba Tener esta entrada VIP Y yo Te prometo Hay gente que Pensó Desde que Ellos Gracias a la entrada VIP Podían entrar A los conciertos Antes Cosa que Cuando uno Estuvo ahí Claramente No tenía sentido Cuando en el stage Era al aire libre ¿Cachai? Pensaba que Podían entrar A los meet and greet Gratis ¿Cachai? Pensaba que Tenía acceso Anticipado Al evento Pensaba que Por ejemplo Ellos tenían Gente que No se enteró Que por ejemplo Con la entrada VIP Tú tenías Acceso A una colación A merchandising Que El merchandising Era una polera Y un poster ¿Cachai? Y un morral Sí Claro Y eso No está Informado Solamente La gente Que preguntaba En la zona Merchandising Algo Como que Le decían Sí Aquí está Tu Había un cartel Ahí que te decía Tú pudiste Canjear tu Merchandising VIP Aquí Pero nada más Yo creo que Mucha gente Se fue Entró y pasó Y nunca más Se enteró De nada ¿Cachai? Claro Entonces El problema De la entrada VIP Yo creo que Está atado A lo que Estábamos hablando Recién De la distribución De la información De 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 cómo La gente De que La gente De no No sabía Que iba el evento Esperaba Quizás Probablemente De no Que fuera Como fue Este game Y de no Mucha gente Que nunca Ha ido Lollapalooza Tampoco Tenía acceso A ese tipo De experiencia Entonces No sabía Cómo manejarse Dentro de todo ¿Cachai? Sí Mucha gente Que no supo Que Mira Yo creo que Una de las cosas Más extrañas Que escuché Que el acceso VIP Te da acceso A un estacionamiento Mira No ¿Cachai? Porque Porque iba De darte acceso A un estacionamiento ¿Cachai? Entonces Estaban los estacionamientos Que eran Los que se dan Por lo general En Movistar Que son La parte De la Al lado De la cúpula Y eso La losa La losa ¿Cachai? Entonces Eso fue Otro de los elementos Ya más Tarcha Al final Eso lo único Que le estimó Es la gente Que pagó de más Porque en el fondo El acceso VIP No tenía Absolutamente Los beneficios Que entregaba El acceso La entrada VIP Eran Negables Inexistentes Prácticamente Pagaste De más 40 lucas ¿Cachai? Por algo Que la gente Que pagó Probablemente 30 O incluso 25 lucas Incluso 15 lucas Obtuvo Igual que tú Sí Por eso Son aspectos De que La entrada VIP No se vio La grisada Para nada Entonces Inclusive Había muchos Reclamos De que Cómo iba a ser Que la comida Que se ofrecía El catering Era un par de pancitos Y un agua Sí Un agua Sin gas Un agua Y una bebida Nomás Sí Entonces Sí Se vio Que el Poco prolijo El tema De la entrada VIP La entrada general También tuvo Algunos problemas El acceso El día viernes Porque me acuerdo De que Ese fue un tema Netamente De comunicación No al respecto Pero Dentro de todo El caos que hubo Había muchos Controles de acceso Lo cual Igual está bien Pero había mucha gente Que estaba preparada Para ello Y En la entrada Se demoraba Por lo menos Varios minutos Porque ingresaban En grupos Para poder ser Revisados Sí Y de nuevo Ya esto Ya Yo lo dejo Para la tercera parte Ya de lo que Realmente feo Pero Yo creo que En general Todos los problemas Que hubieron A nivel técnico A nivel logístico A nivel de información Era completamente Habitables Y de nuevo Ni siquiera son excusables Porque estamos hablando De una empresa Una productora Que tiene De nuevo Décadas De experiencia Organizando eventos Tanto o más grandes Como este Con más trayectoria Entonces Tú podrías alegar De que ellos Trataron de organizar Un evento Que no está Ajustado a la realidad Del mundo ñoño Y te podría creer Pero esto no fue Tan distinto De por ejemplo Lo que pasa En una FestiGame En una Comic Con ¿Cachai? Donde Igual se vieron Entradas En filas largas Para ingresar Al principio Pero después ¿Cachai? No había Ninguna necesidad De tener Ese tipo De controles Claro Yo agradezco Agradezco Mira Como un paréntesis Agradezco Que esos controles Hayan sido Tan exhaustivos ¿Cachai? Con el tema De detectores De metal Y todo el asunto Porque de nuevo Realidad Para ahí Y toda la hueá ¿Cachai? Sí Pero ahora sí Eso es como Los controles Típicos Que uno tiene En los conciertos Y que ahí Se nota un poco Más la experiencia Donde tiene Bizarro Que es Revisando Conciertos Está cierto Pero digamos Que su trayectoria Se ha basado en ello Oye Algo más Dentro De esta Consección De los charts De los negativos Que fue del evento Que tú creí Que habría que arriesgar Sí Sí Definitivamente Los paneles Ya Yo creo que Tenemos Tenemos dos aristas Ahí Ya ¿Por qué? Tenemos el tema De los paneles principales Que son Las conferencias de prensa Y los paneles De los invitados Internacionales Y segundo Estaba la actividad Que estaba organizando La gente El equipo De BG Chile Entre ellos Estaba el SPEN Y por lo mismo El que Tiene más experiencia Y que Debido A la Falta de comunicación Y la descoordinación Que hubo En los paneles Habían Horarios fijados Y lamentablemente Ninguno de estos Pudo ser realizado Llegando al punto De que Ellos mismos Tuvieron que cancelar La realización De esta actividad Es que Porque la gente Que iba a la actividad Lamentablemente Ni siquiera Ellos mismos Tenían posibilidad De poder invitar A la gente De que tuvieran acceso Y lo demás Habían Un acuerdo Que por parte De la prensa De que Esta información No podía ser divulgada Porque ellos mismos Tenían que difundirlo Y nunca se difundió Y lamentablemente Para ellos Era tiempo perdido Porque es sacrificio Preparar el material Es sacrificio Estar en el lugar Siendo que Podría estar haciendo Otra actividad Siendo ellos Como desarrolladores También Y que no vaya gente Duele Duele Porque al final Mira Eso Igual Yo le voy a dejar Como la parte Fea del que fue El evento Pero si bueno Pero si ahí Lo podemos conversar Un poco más En detalle Ya Digamos Directamente Que esta es la parte Fea del evento Lo que pasó Lamentablemente Con el compromiso Con Viejas Chile Pasó muy piola No hubo Información De parte De Las redes De 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 Gamer City De que se iban a realizar Estas actividades Yo sé Por lo menos Por mi parte De que Esto se viene conversando Hace harto rato Y de que Iba a participar De hecho Hubo una actividad Externa A Todo esto Que también se hizo Dentro del marco De Gamer City En el salón de prensa Donde hubo una premiación Para gente que estaba Trabajando en unos cursos De formación Y Creo que Por parte de ustedes Y Incluso Hubo este Jump Que se realizó Que tampoco No se informó A través de las redes Oficiales del evento Sino que de nuevo En paralelo Que de nuevo Volvemos a lo mismo Como informando A través de canales Paralelos Sobre actividades Y Y eventos Que se van a realizar En el fondo Toda comunicación No era oficial No Porque de nuevo Yo no entiendo Cual fue la mecánica De eso O cual fue La necesidad De hacerlo así Onda como Para liberarte En el caso De que esto se cancelara De que se cambiara No había No había seguridad Hasta el último momento Es porque se podían caer cosas Etcétera Entonces Era muy extraño Que Por ejemplo Este jump Que se hizo Para gente Para participar Dentro de la De la Gamer City Se avisó A través De forma paralela Se hizo En una prevención Dentro del evento Pero Yo te prometo Que tiene que haber Habido absolutamente Cero cobertura Y absolutamente Nadie Más allá de los mismos Involucrados Se enteró que pasó esto ¿Cachai? Y es Fome Porque de nuevo Yo creo que si Este evento Busca genuinamente Tener como Marcar una presencia Dentro de lo que es El gaming No solamente A nivel de consumidor Sino que quizás Y esto ya lo digo Muy Muy de picado A través de la industria chilena De potenciarlo ¿Cachai? Pudís armar Cosas muy bacanes No tanto por el tema De que las charlas Y todo el asunto Pero Integrar más Por ejemplo Poner un Bueno Tienen un espacio Gigantesco ¿Cachai? Pudís poner espacios Dedicados para Por ejemplo Gente de la industria Para que empiece a dar charlas Y para que los mismos Cabros que están yendo A esta weá Pueden decir Oh La típica dicotomía Que existe con esta cuestión Wow ¿Se hacen videojuegos En Chile? Pum ¿Cachai? Disco Sí, mira Para ser justo Todo esto que estamos comentando Ayer lo habló Sven Como representante de Eje Chile En el podcast de Colemono Ahí lo pueden escuchar Porque ahí se extendió Bastante con Justamente Este punto Que es El tema de Su Participación Dentro Del evento Y como fue Que Todo fue para mal Entonces Si quieren escucharlo Porque ahí Fue bastante extendido Pueden darle una vuelta Ahí Saludamos Los chiquillos Con que nos encontramos Los saludamos también Super Retelab Y Y ahí pueden Darse cuenta De Esas falencias Por lo menos Relacionadas con La industria de videojuegos En Chile Que le falló Miserablemente El evento Entonces Ahí Pueden Revisar El material Que fue Anoche Que lo hablaron Agradecemos Ahí A todos los chiquillos Que también participaron En el Sven Sobre todo Que dio Testimonio De todo esto Y Por lo menos Me gustaría Profundizar un poco más De Cómo ir Mejorando Estos aspectos Porque en realidad Es un punto Sumamente fallido Para todos Yo creo que El público general Quizá Va a haber pasado Súper piola Que no se hubiera enterado Pero De nuevo No se enteraron Porque Nadie supo Que pasó esto Sí Y yo creo que Haber liberado Esta info Al público general Y haberle dado Por lo menos En escenario Un poco más de presencia Hubiera sido aún más ideal Sí Porque de nuevo Podía alegar Todo lo que queráis Sobre el estado De la industria chilena Del videojuego Y todas esas cosas ¿Cachai? Pero El tema al final Es ese El tema es que No era necesario ¿Cachai? Por último Si la verdad Si ellos Si Bizarro No querían realizar Esta actividad Y la encontraban Fuera de lugar Lo cancelaban Ya antes ¿Cachai? Y le ahorrarían El tiempo A todo el mundo ¿Cachai? Sí Yo creo que ahí Lo hizo principalmente Por el compromiso Que tiene Bizarro Con la industria Porque creo que Estaba dentro De los socios de Chile Entonces como que Igual duele Creo que también Habían unos fondos Involucrados Pero insisto Todo eso Lo pueden ver Un poco en el podcast De los chiquillos De Colemono Quieren profundizar Bastante en los Colemono Noticias Volvamos A otro de los puntos Que tiene que ver Justamente con la parte De los paneles ¿Qué pasó en los feos? Oye Yo tengo Yo creo que parte De los feos Tienen que salir Ya más como Los pelambres Y yo si tengo que Elaborar una opinión De algo feo Que yo vi Fue que Por lo menos En el panel Donde yo participé ¿Cachai? Independiente de Cómo se anunció Todo el asunto Sino que El panel Cómo se manejó El panel en sí Tú estás ahí de prensa Tú estás ahí adelante A lo mejor Tú cachai Cómo está organizada Esta cuestión Pero yo que estaba De público Te habló de que Iban a haber Preguntas del público Para el que te creo Que el panel Era básicamente Había Estaba la prensa Adelante Se hizo una entrevista Hubo un traductor Para Llamaoka Para David Hater Etcétera Y ellos Tenían unas preguntas Preparadas Y después se le daba Un espacio al público Pero cuando se le da Este espacio al público Se le dio Primero el acceso A la prensa A la gente Que estaba adelante Y eso es una hueá Que yo no entendí mucho Porque Yo dije En la lógica En la lógica Cachai Yo hubiera dicho Si ellos son la prensa Y ellos son como La parte especializada De todo el asunto No hubiera sido más lógico Haber integrado Sus preguntas Dentro de la entrevista Haber hecho como Un no sé Como un cuestionario Haber seleccionado Preguntas de De la De la parte oficial De la prensa Para integrarla De la entrevista Y después del público Cachai Mira Eso Eso es lo que tú dices Se da en otros eventos Que justamente Cuando hacen este tema De paneles Y cosas así Por lo general Van pauteados Con las preguntas De prensa Que le preguntan Con una semana Antelación A ellos mismos Diciendo ¿Qué preguntas Le harías tú A él Y ahí hacen Una selección Y van a salir Mencionados Entonces Eso se da Por lo general En los otros eventos Aquí lo que pasó Fue que Los paneles Porque después Voy a hablar De las conferencias Los paneles Se dedicaban 40 minutos Al presentador A tirar Sus preguntas Que había armado Y luego Se abría Un espacio De 20 minutos Para que En parte La prensa Pudiera hacer preguntas Y en parte El público Y claro De repente Pasaba de que Las preguntas de prensa Que habían dicho Ya vamos a hacer Como 3 o 4 preguntas Al público Se extendían Por la respuesta Y es natural Que pase Y después Claro Queda el espacio Para el público Y queda Para hacer Dos preguntas Entonces Ahí donde Siento de que En parte Falló Pero igual Eso fue Como Parte de la bola De nieve Que fue El tema Del espacio Porque El primer Panel que tuvimos Fue una conferencia De prensa Que fue De David Wise El día sábado Comprenderás Que en la prensa Había llegado Porque la de Baby Bear No se había realizado La información De por qué Lo voy a guardar En el pelambre Pero no se había realizado Anteriormente Y cuando llegó El panel de David Wise No había Nadie de la organización Salvo los sonidistas Que pudiera organizar El tema Entonces Estamos los periodistas Estaban El David Wise Que se había Sentado con la banda Nos saludábamos Y Que genial Pero no había nadie Que dirigiera el foro Entonces Ni siquiera Teníamos un micrófono A ese nivel Estaba como La parte del micrófono Militado Entonces Entre nosotros mismos De prensa Empezamos A decir Oye Que onda Se va a realizar o no Y después David O sea La banda dijo Ya Compartamos con la pregunta Y cargamos nomás Entonces Nosotros como prensa Teníamos que hacerlo A video voz Si no fuera porque Otro de los chicos De prensa Que estaban Derechamente Agarró un micrófono Así como Oye Funciona Sí Ah Funciona Ya Ahí empezamos A rotarlo Y caché Que Sí Y Y dentro De los De los invitados Como Habían como 5 personas De la banda Uno de los Chicos Que era el El vocalista O el baterista Creo que fue No tenía asiento Se había quedado sin asiento Y los asientos Que nosotros tenemos Disponible Ahí Eran solamente Los asientos Que estaban pegados Entonces No los podíamos sacar Entonces Fue como Ya Sabes que Yo Yo Derechamente Fui A la sala de prensa Agarré una silla Le di permiso a la guardia Obviamente Agradezco Y la guardia Un amor En esos 3 días Que tuvimos Me devolví Y le dije Toma Ahí tiene una silla Dijo Oh muchas gracias Ahí se la llevó Y se pudo sentar Pero a ese nivel Nosotros habíamos llegado Y decir Nosotros no teníamos Por qué hacerlo Pero como era Como que Que penca No poder ayudar De nuevo Tantos meses De preparación Y ni siquiera Estabais considerado Que por ejemplo Si viene una banda De 5 o 6 personas Hay 5 o 6 sillas Pues huevo Si Los únicos Estaban como 3 sillas Que estaban preparados Para Baby Bear Pero había quedado abandonado Y lo otro Es que claro Como no sabíamos Si se iba a llevar Este panel o no Muchos se habían ido Porque el panel anterior No se había realizado Que era el de Baby Bear Y claro Habíamos como 6 6 medios Y después empezaron A llegar un poco más Y después como que Empezaron a dar el boca a boca De que oye Está Baby Wise Presentando Y ahí como que Llegó un poco el público Pero fue cuando Se enteró Retarde de todo este asunto Entonces como que Entre nosotros Empezamos a rotar Las preguntas Como que se daban cuenta De algunas cosas Y muchos de los chicos No estaban preparados Derechamente No sabían inglés Entonces como que Trataban de salir Al paso Con alguna de las preguntas Sí Pero bueno Lamentablemente no Eso fue De nuevo Son tan evitables Que de nuevo Uno se pregunta ¿Cuál es el punto? ¿Por qué? ¿Cómo no podía organizar Esas cosas? O sea Si no hay disposición Si no hay quien lo organice Estoy seguro Que si tú le preguntas A alguien Si lo quiere organizar Así casi por el pago De la entrada Solamente por haber estado ahí Te lo hacen Bueno Casi a nivel de volumen Sí Es más Una de las sugerencias Que yo hubiera ofrecido Es que derechamente Hayan chicos Que lo ofrezcan Que digan Oye son de staff Tomen una polera Lo único que tienen que saber Es esta info Por favor Apoyanos A cambio A cambio Obviamente Te damos Te damos De vuelta A la entrada Y Te ofrecemos colación Punto Y ahí todo el mundo Pero de nuevo Chao Pues de nuevo Por los invitados Encantadísimos ¿Cachai? Hasta yo me presto ahí Para andar No sé Vosiendo de traductor Sí Ya lo supongo Son como cuatro Cuatro horas Que hagáis de apoyo Y chao Se paga De nuevo Esto igual no es Una productora chica ¿Cachai? Esto no es una hueá Una junta de vecinos Entonces esas hueás No tienen por qué pasar Ni siquiera porque Esa es la primera vez Sí Porque esto no es La primera vez En Chile Que se hace una conferencia De prensa Y un panel ¿Cachai? Ya cuando por ejemplo Cuando vino Toquita ¿Cachai? Hace un par de años atrás La conferencia fue maravillosa Y esa vez Se dijo No Si esta cuestión No es un meet and greet No saben afirmar cosas Pero la gente se coló igual Y la gente igual Es fundamentalmente El espíritu de Latinoamérica Si tenéis la oportunidad Lo vais a aprovechar Es como que Ahora Mira Al final Bueno Con el tema de las preguntas ¿Cachai? Y todo eso Los paneles La mala información De los paneles ¿Cachai? Y todo eso Uno dice Igual es charta Porque mucha gente Probablemente se quedó fuera Mucha gente igual También de no El acceso a la fila A los paneles Estuvo muy mal regulado Había gente que se colaba Hay gente que quedó fuera Yo creo que No llegó más gente Por ejemplo Yo creo que Derectamente no llegó más gente A la conferencia De De aquí La llama Oca Porque ya No supieron Porque si tú no estabas Atento a la A la Justamente A la aplicación ¿Cachai? Si no estabas A la cuenta De Instagram De Gamer City La perdiste Sí Ahí justamente Fue lo Lo que había sucedido El día sábado Entre la gente De Chile Y el tema De los paneles Que estaba David Wise Ahí Había llegado Re poca gente Y después La de David Hater Si llegó más info Más gente Porque se habían enterado Después de De todo Porque se había empezado A publicar la información Fue justamente Como hasta David Wise Que se generó Una gatillante Y por lo menos Debo decir que Ahí La organización De los mismos paneles Fue encrechendo Porque fue como ya El de David Hater Que igual fue Medio Medio raro Medio al lote Medio al lote Pero como que Trató de salir un poco El paso El de Aquí la llamaba Oca Ya fue más ordenado Y por lo menos Hubieron un poco más De interacción Y claro Faltó el público Sí Y el Finalmente El de Baby Bear A mi gusto Fue el mejor de todos Porque Derechamente No hubo Este tema De que Era que El presentador Daba las preguntas Y se iba rotando No Derechamente fue Conferencia de prensa Que Hubo media hora En que La prensa Podía dar las preguntas Hacer las preguntas Y después El público Podía hacer preguntas Y se Y todos vimos Ese clip Que Donde Literalmente Le preguntaron Creo que era El colo De la católica Sí No Fue A mi gusto El momento Más Más cringe Y ahí Mucho respeto Por mi parte Por lo menos Para Lorena Minky Porque Igual Es compañera De Por lo menos De prensa En real Respecto Pero No era el momento Por último Digo ya Que si Te lo dieron Por pauta Hay que cumplir Pero Yo creo que Ese Ese momento Ilustra también Otro de los grandes Problemas que hubo Y que de hecho Me lo comentó Alguien que estaba Relativamente cercano A lo que fue La producción De este evento Acá Hubo Un pésimo Trabajo de difusión Con términos De los invitados Porque Esas hueas De entrevistas Esas hueas De preguntas Tú podrías Haber tomado A los invitados Y haber te los llevado Aparte Y ahí Les sacáis Esa pregunta Esa entrevista Si tú querés Que los medios Como por ejemplo TSE Sports O VIAX O todas estas hueas Relativamente Un poco más relevantes O los mismos diarios Como LUN O cosas así Te responden Esas cosas Te los lleváis A una sala aparte Y ahí Les haces las preguntas No en los paneles Porque de nuevo Los paneles Hasta donde yo sé Los paneles Son Precisamente Una oportunidad Para que el público General Puede interactuar Con los invitados Y compartir En el sentido De hacer preguntas Conocer un poco más Etcétera ¿Cachai? Y más Dale Termino No era un meet and greet Gratis No era un meet and greet Gratis No hubo Por ejemplo Yo creo que fue Fome No sé si fue Por desinterés Por falta de gestión ¿Cachai? Que por ejemplo No hubo artículo En los diarios No hubo programas Matinales Hablando de la weá Mucha gente Probablemente Llegó el martes Enterándose De que pasó Esta weá Claro Porque justamente Empezaron a comentar De lo que había pasado En el evento Y mucha gente Se enteró Bueno Mucha gente Se enteró Que la banda De David Weiss Estuvo en Chile Porque el bajista De David Weiss Subió una foto Tomando moto Con huesillo En la cerza Cristóbal Sí Y que también Compartieron A David Weiss Bailando A Deathmouse Sí Pero Deathmouse ¿Vieron Deathmouse A Chile? Sí Es una weá Sí Sí Y claro Ahí por lo general Lo que pasa En otros eventos Es que Para el tema De despacho Y cosas así Llaman O el invitado Organizan algo Para que se genere Ese tipo de instancias Y claro Son para generar despachos Si necesitan Ese tipo de difusión Dentro del mismo evento Y Pero no es verdad No es verdad De que sucedan las cosas No Yo te hablo Desde el punto de vista Más boomer del mundo ¿Cachai? Y yo te digo Cuidado Yo todavía me acuerdo Cuando vino ¿Cómo se llama el actor Que hace el Dr. Emmett Brown? Ya, sí Él Y lo invitaron A un mestre Christopher Lloyd Christopher Lloyd Fue a uno de estos materiales Creo que No sé si viva el lunes O una cosa Sí Fue maravilloso Porque de nuevo Él es una persona Gigantesca Que venga a Chile Sí Claro Aprovecharlo Un par de días Antes que llegue Para poder generar Ese tipo de material Que es justamente La difusión Eso es todo bacán ¿Cachai? Porque de nuevo Eso son cosas Que quizá uno ya Ya Podía sacártela Encima Decir que ya Es una hueá Que podría haber Generado para el próximo año Porque hasta el último día Había desconfianza Y estábamos todos diciendo ¿Cachai? En el Rosario Diciendo Queremos que esta hueá Le vaya bien Para que venga de nuevo Estamos como Con la Yoli La tía Yoli Diciendo La macumba Así como aplaudiéndose Queremos que esto Le vaya bien Para que el próximo año Se repita Claro Que nos vaya bien Que nos vaya bien Estamos aplaudiendo eso Y por lo menos Dentro de la raya Para la suma Así fue Pero Si Estos errores Que ocurrieron En esta edición No puedo decir Que son de novato Quizás de ingenuo Quizás de ingenuo Ni siquiera eso Pero no puedo decir Que es de novato Porque tiene la experiencia Y Había gente Que asesoraba No por nada Estaban invitados Que habían llegado Mira Yo creo que De nuevo Al final Y yo creo que Lo último Ya como para cerrar Ya todos los Chachas que pasó Yo creo que Quizás Y esto ya Más a nivel personal Yo creo que Yo noté Por parte De la organización Cuando se empezaron A anunciar Dónde iban a estar Cada uno de los artistas Una Una falta de confianza En la gente Que habían traído Porque Cuando todos Cachamos Que quiere llamar Oca Y a tocar En el escenario 2 Cachai En el secundario Versus Cuando Tommy Tallarico Tocó en el escenario Principal O David Weiss Tocándolo en el escenario 2 Cuando está Young Sister En el escenario Principal Ahí tú decís Baby Bird Tocando en el escenario 2 Cachai Como básicamente Un sideshow Sí Es que tú Decís Pero a ver Wean Acá hubo Acá hubo un problema Así como De entendimiento Del peso De los invitados Que te tenían Claro Yo creo que Más de los invitados Es del público Que había asistido Insisto Eso se debe A la razón principal Que es que Se basaron En influencer Entonces dijeron Que iba a asistir Más público casual Que público Que es Plenamente fanático Ya Pero yo creo Que eso Es ya Una apreciación personal Porque De no A ver Yo entiendo Que ellos Tenían que Por ejemplo Llevar a Tai A Young Sister Free Fire Porque eso Es como de no Con eso La gente Realmente Acaparó Un público Gigantesco Yo creo Yo creo Que Solamente Ver esos artistas Solamente Ver la final De LOL Y todas Es que Por eso Eso mismo Por lo menos Los artistas urbanos Que invitaron Si o si Eran Porque se iban A llevar Finales Y entonces Era como parte Del target Que estaba apuntando La El primer Artista Que se presentó Estaba Siendo invitado Por parte De la LLA Porque era el que abría El show De la LLA Y el segundo Era porque abría El show De que se iba a llevar A cabo Del Free Fire Entonces ahí Por lo menos Se entiende Lamentablemente El escenario Principal Había quedado Tomado Con este tipo De actividades Porque Después de la LLA Quedaba todo armado Entonces ahí aprovechan El resto De las competencias Pero Lamentablemente Esto ha causado De que Ese escenario Nunca estuviera disponible Para los artistas Por lo menos Internacionales Y se notó Y eso lo puedo llegar A entender Porque Al final de LLA Y la final de Free Fire No la podían hacer Afuera No la podían hacer En una carpa Tenían que darle El prestigio A la wea Yo creo que Sin haber visto La final de LLA Ni era de Free Fire De hecho Ni siquiera jugaba Free Fire Ni siquiera Cómo se juega A la wea Pero yo si sé De que Esa wea Se podría haber hecho De otra forma Si fue fome Y si fue charcha De que quizás Baby Bear David Wise Quizás David Wise No tanto Y esto voy a desasura En esto Quizás David Wise No tanto Comparado con Por ejemplo La cantidad de gente Que ha llevado aquí En el llamado Que comparo con David Wise Pero Por ejemplo Baby Bear Debería haber sido Un show De escenario principal El domingo Definitivamente El domingo Yo Yo sinceramente Te saco Cagando wea Natallarigo De esa wea De evento Te pongo Baby Bear Tocando de nuevo En escenario principal Yo creo que ahí La asesoría que hubo Hacia Tellarico Fue mala Yo creo que Tellarico Estaba contratado De antes Bueno De nuevo El personal ¿Cuál fue el aporte Tellarico Al evento? Yo creo que fue en uno Y yo creo que quizás A nivel de invitado Fue el gran desacierto Sí Es más Había un panel El día domingo Con Tommy Tellarico Y que fue cancelado Pero lo canceló él Lo canceló No sabemos No lo sabemos Simplemente La información que no había llegado El día sábado Era que Había panel La información que no había llegado El día domingo No hay panel No hay panel Se añade a la leyenda Nomás Dejámoslo ahí Dejámoslo ahí Nomás Para que le vamos a seguir Pateando Pateando en el piso Yo creo que sí Al final La raya para la suma Acá Es que El evento fue tan bueno Tan bueno Y tan Funcionó Tan bien A pesar de todo Que la gente Puede estar Puedes tener No, no siquiera garantizado Puedes tener la esperanza De que el próximo año Puede ser igual de bueno Y que vale la pena Yo espero Que por lo menos Lo que se hizo Sea base Y de ahí A mejor Y de ahí Se puede Bueno, se puede mejorar Infinitamente Porque si partimos Como que Este es el cielo Estamos mal No, pero espérate Es que Es que El tema acá Siempre va a ser Como Ya, comparemoslo Con lo que está pasando Con FestiGames ahora Es que Es que por eso Si, es que Por eso La propuesta Porque el tipo de evento Vamos a caer Que es Sí, es un Es un tipo de De evento Distinto Pero la propuesta Es muy diferente A lo que nosotros Estamos acostumbrados Con FestiGames Con Comic Con Porque no son convención Esto es un festival Y derechamente Tiene que Seguir mejorando Tiene que seguir puliendo Ojalá que Dentro de todo lo malo Que nosotros estamos hablando Es para darle visibilidad Y ojalá Esto lo puedan conversar Internamente Y digan Ya saben que Si tenemos que mejorar Estos aspectos Hubieron cosas de que Ellos Porque Se vieron sobrepasados Eh Se dieron cuenta El día viernes Y si mejoró El día sábado El día domingo Consecutivamente Y hay otra Que derechamente Si es que No lo vas a hacer Bien No lo hagas Eh Eh Ahí Por ejemplo Hay un punto Que Estaba leyendo Por la parte De De los chicos De Fighting Que se dedican A la comunidad Fighting Que habían traído Invitados Internacionales Y ninguno De sus De sus peleas Fueron transmitidas Siendo que Para ellos Su esencia Es justamente Aprovechar Este tipo De eventos Para transmitir Si De nuevo Yo creo que El evento Que haya salido Tan bien Habla de que Esta hueá Puede funcionar Si Pero de verdad Le faltaron manos Si Yo creo que El tema Al final La evaluación Final de este evento Es que A pesar de todo Lo malo Todo salió Muy bien Porque podría Haber salido Muy mal Pero salió Muy bien Y yo sé que Probablemente Hay experiencias Concretas De ciertas personas Que realmente No lo pasaron Muy bien Ya lo hablamos La gente De Astral Digital Cachai La gente quizás Que se perdió Los paneles Cachai Quizás la gente Incluso Esto ya Es súper Extraoficial Hay gente Hablando de que Hubo problemas Con los guardias Por temas de acoso Cachai Entonces A pesar de todos Esos problemas Y a pesar de quizás Las experiencias Individuales Yo creo que La experiencia Colectiva Es que Fue un sueño Hecho realidad Para el Probablemente El grueso del público Haber vivido Un evento Tan bacán Si Mira A nivel A nivel de cosplay A nivel de actividades A nivel de presentaciones A nivel de invitados A nivel de meet and greet Cachai Y así Así sumando Cachai Yo creo que La particularidad De que tuvo Este evento Y que no lo va a tener Ningún otro tipo de evento Que conocemos actualmente Es que Atrajo público Que había quedado defraudado Justamente de esos eventos anteriores Entonces como que Llegó esta propuesta Distinta Que se iba a realizar En un lugar distinto A lo que usualmente Nosotros estamos acostumbrados Y ver Ver de que Por lo menos En intención Funcionó La parte Más fuerte Que era de los artistas Da para que Pueda seguir caminando Pero claro Están todos estos tipos De aristas Que nosotros Hemos estado Conversando Y que obviamente Van a seguir Surgiendo más cosas Que pueden servir Si que le dan visibilidad Es decir Coméntenlo No digan de que Esto es para Cancelar el evento Porque el evento Funcionó En gran medida Funcionó En gran medida La propuesta Funcionó La implementación Podría haber Al evento Si esta cosa Hubiera ser un juego Esta cosa Le faltó QA Si Le faltó Un buen QA Si Esta cosa Hubieron muchos problemas Que fueron súper evitables Y que si esta cosa Se hace de nuevo Y esperamos que se haga de nuevo Se pueden evitar Ahora ¿Cuál es el tema acá? ¿Cachai? ¿Cuál es el tema acá? Es súper sencillo ¿Cachai? De nuevo Reasesorarse De cuáles son los contenidos Cómo deberían manejarse ¿Cachai? Y cuáles son las metas ¿Cachai? Porque el tema está Y funcionó Yo sinceramente Yo hago el paralelo De lo que pasó Por ejemplo Cuando FestiGames Se fue de Estación Mapocho A Espacio Resco Y todo el mundo Aplaudió ese movimiento Porque de nuevo La Estación Mapocho Es un asco Y ojalá Nunca más Se hagan eventos ahí Y ahora Se hizo en Espacio Resco Y había más espacio Había más comunidad Etcétera ¿Pero cuál fue el problema? Llevamos 10 años Haciendo una FestiGames En Espacio Resco Y nada ha mejorado Y el problema Incluso es terrible Porque hay años buenos Y años malos Y tú nunca sabes Cuándo es un año bueno Hasta que pasó ¿Cachai? Lo mismo con No tiene consistencia No hay consistencia Si este evento ¿Cachai? Si este evento Es igual o mejor El próximo año La meta Es que ese sea El camino Que todos los años Sea un hito En la vida De las personas Eres talento Yo siempre lo he dicho La matemática Para estas cuestiones Es súper simple Si tú llevas a una persona Y le das una buena experiencia En estos eventos El próximo año Te viene con dos ¿Cachai? Te viene con dos amigos Y son tres entradas Que ya vendiste ¿Cachai? Sí, el boca a boca Hace lo suyo El próximo año La gente ya sabe Que esta weá funcionó Y que la weá fue bacán ¿Cachai? Y que la mecánica es Anunciar los invitados primeros Y después tirar la preventa Esta weá no es Lola Palooza Donde Incluso En Lola Palooza Los tipos pueden sacar Una entrada Una entrada en verde ¿Cachai? Porque realmente Tú sabís que va a llegar Weá Que quizás no podís ver En otro lado Pero acá Y si no No, acá 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 Ahora uno ya puede hablar De la Gamer City 23 Porque nosotros Esperamos sinceramente Que haya una Gamer City 24 Claro ¿Cachai? Y así Lleguemos a una Gamer City 34 ¿Cachai? Que se cumplan 10 años De esta weá Mejorando Subiendo el nivel Etcétera Porque al final Ni siquiera pedimos Que Podrían el próximo año De nuevo Traer a David Weiss Y aquí le llamo Oga Y sería maravilloso ¿Por qué? Porque Es así de bueno El show que ellos entregaron Sí Mira Inclusive Estaban diciendo Que Podrían intentar Traer A Hideo Kojima Como panelista Y trayendo a él No más De todo el evento Bien Obvio No Yo prefiero Yo prefiría que no Porque ahí se va a ir Toda la mierda ¿Cachai? Pero Yo prefiría que Por lo menos Den puntapié De decir Ya Traigamos a este tipo De invitados Y no de que Oye ¿Qué va a traer Comic Con? No necesito comunica Claro Que lamentablemente Es como Es como El nivel Como que Uno empezó a acostumbrar Los eventos En el espacio de riesgo Y lamentablemente Es como que Queda en el conformismo Yo digo que al final Queda así En el conformismo De decir Si el evento Está resultando así No hagamos más cosas Hagámoslo así No No ¿Para qué? En cambio Este tipo de propuestas Por lo menos Sea Increchiendo Por eso mismo Si esta es la base Bacán Si este es el cielo Olvídelo O no O no Ya Oye Cerremos Sí Cerremos Entonces Con este episodio Sí Antes que todo Agradecemos a toda la gente Que se dio Una vueltita En este streaming Sobre todo A los chicos De Abstract Digital Que ojalá Podamos tenerlo En un futuro Para poderlo apoyar Sé que los chicos Están organizando Un Demo Day Y están realizando La difusión al respecto A través de su canal De Twitch De Abstract Digital Así que Dense una vuelta chicos Para enterarse De que se trata Así que Si que son desarrolladores Aprovechen para averiguar Un poco más Si que son jugadores Aprovechen para conocer Y por lo menos Si se va a realizar La instancia Demo Day Puedan participar También A Sven Que está dentro Del equipo De Eje Chile Y que Le damos Nuestro apoyo Por todo Lo que pasó Dentro de este evento Lamentablemente Su situación Por lo menos Me alegra De que sea visibilizado Ya está En algunos medios Colocado Y que Ya se está Generando ruido Como dicen Lamentablemente Entró por la mala Publicidad Pero Es publicidad Y por lo menos Que Todos los problemas Que hayamos mencionado Y que obviamente Van a seguir saliendo Los tome bizarros Y Los tenga en consideración No diga Da lo mismo Porque sería una pena De que fuese así Absolutamente Absolutamente En fin Pato No está el Tenegan Así que Pregúntale a nuestras redes Yo hablo por el Tenegan Dale Bueno Saluditos A StarblogTV Que también Se dio una vueltita Ahí Le mandamos un saludito Y Ahora sí Damos cierre A esta edición De La Cuatro y Fuerza Muchas gracias Por Por vernos Recuerden que El episodio Sale los días Miércoles De La Cuatro y Fuerza Con tarde Las 7 de la tarde Y Los capítulos Ya se encuentran subidos En nuestro canal De YouTube Hasta el de la semana pasada Así que este va a estar Quedado disponible Dentro de los próximos días Recuerden visitar Nuestro sitio www.pagua.cl Donde podrán encontrar El contenido Que nosotros revisamos Que está En videojuegos Cine Televisión Eventos Y muchas cosas más Recuerden Que también No solamente Hablamos de noticias Sino que también Realizamos reseñas Tenemos artículos De opinión Etcétera Y Nuestras redes sociales Nos pueden encontrar Como Pagua.cl O Pagua.cl Dependiendo de la red social Nos pueden encontrar En Facebook En Instagram En YouTube En Twitter Y en Twitch Metal Tus redes Arroba MetaRuPX En todos lados Y en este episodio No está Pero también Vamos a dar Las redes De Tenecan Arroba Tenecan En todos lados Así es ¿Algún anuncio Que tenga MetaRuPX? No Por ahora Sí Aprovecho de decirles Que La próxima semana Vuelve Tenecan Así que Ahí vamos a estar Comprando el completo Sí Ahí vamos a estar Hablando a full De la noticia Y Obviamente Creo que Tenecan En sus redes Está publicando Noticias De próximos lanzamientos Que se vienen De sus proyectos Así que Sigan a Tenecan También Y revisen En sus redes Porque Creo que La próxima semana Va a llegar Hablando De esas cosas Saluditos A todos los Artistas nacionales Que se presentaron Nos gustaron Bastante Sus presentaciones Y me dio pena Que chocaran Algunos de ellos Con los artistas Invitados Pero Me dio pena No hubiera Ver a Jastik Y ni siquiera Me agradeció De que hubiera Estado tocando Jastik Al mismo tiempo De Tallarico Pero él me lo perdió Sí No Pero me dio La que por ejemplo Pokeru Se haya perdiado A David Wise Porque le trae Ajusta presentación No No También No Si Pokero Estaba ahí mismo No Para David Wise No Si Hay material Fotográfico Evidencia fotográfica Que Pokero Estaba en el backstage Ah sí No Si estaba en el backstage Tenéis razón Sí Yo le saqué foto No Que fueron Jastik 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 se perdieron A David Wise Porque se estaba En el escenario Pero después David Wise Se perdió No No Ahí lo vieron Ahí Derechamente Arriba David Wise David Wise Oye ¿Por qué no vienen A tocar estos Sonidos Ah No Claro Ya corta Ya Eso Muchas gracias Saluditos Y nos estamos viendo La próxima semana En otro episodio De La 4 y Fuerza Cuídense chicos Chau 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 Gracias por ver el video.